el ex jugador carlos pavón ha estado en medio de la polémica luego de lanzar duras críticas a diego vázquez y al futbolista francisco martínez tras conocerse que martínez quien pertenecía en ese momento a la tercera división recibió un llamado al microciclo de la selección nacional pavón fue de los primeros en reaccionar y señalar que habían mejores jugadores y que seguramente vázquez había llamado al futbolista para figurar y ganar aceptación en ese sentido pavón recientemente volvió a referirse al tema y nuevamente lanzó un fuerte dardo contra el nuevo jugador del maratón carlos pavón opinó sobre el tema en el programa donde elabora como panelista los dueños de la cancha y aseguró que la humildad no le garantizará éxito a martínez en primera división y es que la historia de este futbolista es de superación una persona que ha atravesado por mucho para llegar a la primera división y a pesar de las críticas el jugador se muestra tranquilo sin permitir que lo que dice la prensa le afecte a mí no me vengan a vender que con su humildad puede venir a triunfar en el fútbol si vos no tenés capacidad por muy humilde que seas te quedas en tu casa y es la realidad comenzó diciendo pavón luego añadió la verdad que este chico antes de llegar a la selección nadie sabía quién era en la parte futbolística no lo conocíamos ahora que lo contrató maratón y lo llamó a la selección lo vamos a conocer la vida le cambió a este chavo de repente así es el fútbol así es la vida hay que estar preparado a mí no me vengan a decir que por su humildad llegó a maratón que demuestre en la cancha la oportunidad que tiene concluyó carlos pavón martínez ya se encuentra entrenando con los verdes a la espera de poder ganarse un puesto en el equipo maratón se enfrentará en el clásico de las ma motagua por la jornada 4 del torneo apertura bueno amigos si les gustó este vídeo pueden apoyarme con un súper gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo y y y